Fue en el año de 1977 cuando se estrenó el episodio 4 de Star Wars y no fue sino dos años después cuando un arcade se lanzó haciendo referencia a esta fanquicia y no era oficial el videojuego pero alguien recuerda cuántos videojuegos de Star Wars existen son más de 30 y han sido exitosos en la mayoría de las consolas a través de casi 4 décadas de existencia en lo personal tengo excelentes recuerdos de mi consola de Super Nintendo ahora Electronic Arts nos permitió jugar la última entrega de Star Wars en videojuego Battlefront es el juego Fear Person Shooter y de asalto en los cielos con naves rebeldes y del imperio DICE es el motor gráfico estelar de Electronic Arts y sin duda el juego luce genial porque inmediatamente estará sumergido en el ambiente que solo los fanáticos valorarán por todas las grandes detalles que tiene Star Wars Battlefront quieres manejar el alcohol milenario que te parece una X-Win o una TIE Fighter o quieres algo más terrestre como una Spider Bike donde la velocidad en el bosque de Endor posiblemente sea lo último que veas pero qué tal manipular un AT-AT o un clásico AT-ST este juego es genial por muchas razones que mencionaremos a continuación la primera y la más importante es que no tiene modo historia y no lo necesita por la gran variedad de modos de juego que contiene el multijugador tiene varios modos escuadrón de cazas caza al héroe asalto de los AT-AT supremacía combate carga zona de cápsulas héroes contra villanos captura al droide y punto de inflexión en las misiones donde puedes jugar online con un amigo o en solitario si así lo quieres será entrenamiento batallas en hot Tatooine Endor y Zuluts y sobrevivencia en los mismos planetas las mejores son los multijugadores donde enfrentas en rondas donde hay 40 gamers en enfrentamientos donde incluyen héroes y villanos y vehículos hacen que Star Wars Battlefront un juego que no debes de perderte sobre los extras es importante mencionar que mientras más juegues más créditos conseguirás para incrementar tu rango y poder desbloquear muchas cosas el rango te dará acceso a mejor equipo pero éste no será otorgado de manera automática sino que tendrás que pagar con él así que todos los créditos que hayas acumulado serán gastados en tus preferencias que serán blasters que van desde pistolas escopetas y ametralladoras todas con su nivel de daño cadencia de disparo alcance y capacidad de enfriamiento esto último considéralo para que no esperes mucho tiempo a la hora de pelear y se enfríe rápido tu arma las cartas estelares serán tus accesorios que te ayudarán en tu recorrido por el juego y sólo tendrás tres de ellas así que dependiendo de tu modo de juego podrás equiparte de una granada un lanzacohetes un cañón de pulso precisión de fuego protectores un sniper o 24 variaciones que podrás acceder a ellas sólo al llegar al rango 32 el gameplay es muy fácil de dominar para todos aquellos que nunca habían jugado un título de naves o un free person shooter así que no se preocupen lo van a disfrutar bastante no hay excusa para no jugar como dar vader boba fett luke skywalker han solo y eso solo por mencionar algunos como mencionamos al inicio el juego no tiene modo historia pero tampoco lo podrás disfrutar al 100% en tu playstation 4 o xbox one si no cuentas con tu pase gold o ps plus para poder disfrutar del modo multiplayer si este es tu caso sólo podrás jugar con un amigo en pantalla dividida en el modo de emisiones star wars battlefront es un juego completamente dirigido a los fanáticos de las tres primeras películas y sin dudarlo debes de rentarlo o comprarlo ya que no te arrepentirás misión de reconocimiento en sector 10 nada de que informar daremos otra pasada por los cañones los escáneres captan contactos no identificados en su posición avancen con cuidado sígueme al cañón reduce la velocidad y vuelo abajo para evitar los escáneres imperiales las tenemos entonces salgan a patrullar sí señor los rebeldes los rebeldes tomaron esta posición van por nuestras motos el ataque de los ataques es inminente al final culpea a ese caminante con tu arbol ¡Eso es! ¡Suelta el cable! ¡Por mi mano! ¡Atac destruido! ¡El transporte empezará la evacuación pronto! ¡Lo logramos! ¡Transporte a salvo! ¡Lo logramos! ¡Transporte a salvo! ¡Suscríbete al canal!